La alianza estratégica entre el Centro Ecuatoriano Norteamericano y la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo permite que la agrupación conformada en su mayoría por niños y jóvenes de escasos recursos ensayen y se presenten en espacios de la institución binacional. La Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo tiene nueva casa. El Centro Ecuatoriano Norteamericano y la Fundación de Solidaridad Ecuatoriana firmaron un convenio el 7 de febrero para poder darles un espacio a esos chicos de escasos recursos de distintos cantones e incluso algunas de distintas provincias que se han unido a este proyecto de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo. Con este nuevo espacio estamos dándole vida nuevamente a este proyecto que lo que busca es el espacio de rescatar a los jóvenes para su buena utilización del tiempo libre. Tocar con muchas personas que comparten esa misma pasión es una sensación demasiado buena. Realmente a mí me causa bastante satisfacción pertenecer a la orquesta porque sé que estoy haciendo algo que me apasiona, algo que me gusta y realmente estoy muy emocionado por los proyectos que más adelante tengamos en la orquesta y con todos nuestros compañeros. Estamos agradecidos con el CEM por brindarnos, por darnos la oportunidad de poder tocar aquí. Es maravilloso. El repertorio es un repertorio nuevo. Estamos como que siguen tratando de alcanzar un nivel, un nivel apropiado. Estamos empezando con el himno de la alegría de Beethoven, conocido mundialmente. Y el Canción Sin Miedo. Los jóvenes músicos, cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años, harán uso del auditorio tres veces por semana para sus ensayos. Y en mayo próximo presentarán un repertorio a propósito del Bicentenario de la Batalla del Pichincha, en el que actualmente trabajan. Ellos tocarán la pieza de la ópera Manuel y Bolívar. Que es una ópera de las más famosas ecuatorianas, que tiene bastante tiempo que no se pone en escena. Una alianza en la que definitivamente los ganadores son estos talentosos adolescentes. Y por supuesto, el público que los escuchará tocar. Lucero Llanos, DC Televisión.